Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. La semana para Guanajuato comienza con la confirmación de 17 personas más que perdieron la vida a causa de coronavirus, con esto el estado llegó a las 1.007 defunciones. De acuerdo con la Secretaría de Salud, las defunciones reportadas hoy se concentraron en los municipios de León, Valle de Santiago, Irapuato, Celaya, Guanajuato, Silao y San Luis de la Paz. Hoy se confirman 443 nuevos pacientes que dieron positivo a COVID-19. La entidad acumula 17.015 casos, de los cuales 16.859 fueron adquiridos de forma comunitaria. Hasta hoy, también suman 8.677 personas que se recuperaron del virus. Son 71 policías de la Dirección de Seguridad Pública de Celaya que causaron baja en solo medio año de la gestión de Miguel Ángel Cimental como secretario de Seguridad. Sin especificar motivos o causa, la Secretaría de Seguridad solo refirió que los 71 elementos que causaron esta baja son derivados de los ataques que sufrieron, mal comportamiento e inasistencias. El déficit de la Fuerza Operativa de la Dirección está estimada en 200 elementos, que al somarse estos 71 el número aumenta de manera considerable, solo respaldado por los 40 expolicías federales contratados. De diciembre del 2019 a la fecha, son 16 policías que fueron asesinados y al menos otros seis resultaron heridos en ataques armados con grupos delictivos. Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública de León, aseguró que será la Fiscalía General del Estado la que determine si hubo o no abuso de la fuerza pública durante una riña con ciudadanos en la colonia León 1. Aunque la Secretaría no había informado la semana pasada sobre el conato de bronca, el servidor público informó que sí estaban enterados y que incluso se hicieron dos reportes. Zona Franca dio a conocer la versión de la familia de Ricardo, quien disparó en contra de elementos de la Policía Municipal el pasado 12 de junio. Ellos denunciaron abusos por parte de los elementos, así como lesiones. Al cuestionarle al titular de la Secretaría si se justifican los golpes por parte de los elementos, insistió en que sería la Fiscalía General del Estado la que defina si hubo o no abuso. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti más información.